Ojo con esta situación, y es que Alan Mosso podría irse gratis del equipo de las chivas. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Y es que su contrato está próximo a expirar. ¿Cómo la ven? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues, ojo, porque por alguna razón esta directiva de chivas luego comienza a demorar bastante con el tema de las renegociaciones de contrato. Y ahí es donde vienen las complejidades, debido a que los jugadores comienzan a buscar lo suyo y apegados a las leyes, también comienzan a tener esta posibilidad de marcharse gratis. Y es el caso de Alan Mosso, que es el próximo jugador en chivas que pudiera terminar contrato. ¿Qué pasa? El contrato de Alan Mosso termina el próximo mes de junio. Suena muy lejos, junio del 25, suena muy lejos todavía. Pero hay una situación totalmente similar a la que en su momento tuvo Alexis Vega, por ejemplo. Si chivas y Alan Mosso no alcanzan un acuerdo de este momento y hasta el próximo 31 de diciembre, a partir del primero de enero, Alan Mosso pudiera comenzar a negociar para marcharse gratis el próximo verano. Yo me quedo con las palabras de Alan Mosso, que en su momento dijo y señaló que él está enfocado en chivas, que él quiere quedarse en chivas. Y está claro que si está la voluntad del jugador es una muy buena señal. El punto es que también la directiva tiene que poner lo suyo. Y que a veces yo no entiendo esta parte del por qué demorarse tanto en ese tipo de cuestiones. O sea, porque cuando ya tienes los dedos en la puerta a punto de machucarte, es cuando comienzas a actuar. Ojalá que la directiva del rebaño lo resuelva rápido, lo resuelva pronto. Porque, a ver, Alan Mosso gratis es una tentación gigantesca para el equipo que me digas. Para el que me digan. Entonces creo que es un punto que tiene que evitar. Es un punto que tiene que evitar el equipo de chivas y comenzar esas gestiones de renovación cuanto antes. Justamente para evitar que el futbolista, si no hay un acuerdo de aquí al primero de enero, se pueda marchar totalmente gratis. Entonces veremos cómo marcha la situación. Insisto, suena lejos, pero ya es agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuatro meses para resolver este tema. Si no, chivas corre un riesgo gigantesco de perder a Alan Mosso sin recibir un solo peso a cambio. Me parece que algo que ha marcado al equipo de chivas en este arranque de torneo, y no sé si coincidan ustedes, son los errores defensivos. El equipo defensivamente no se ha comportado tan bien. Creo que le ha costado en ese sentido. Y ni siquiera hablo de un tema colectivo. Creo que para mí tiene que ver más con cuestiones individuales. Han sido errores muy puntuales de algunos futbolistas los que han dejado al equipo de las chivas con goles en contra. Recuerdo el partido contra Tijuana, puros errores individuales. Partido contra... fue contra Querétaro, me parece. Errores individuales. Partido contra San José, errores individuales. Partido contra Galaxy, errores individuales. O sea, han existido y han habido estas desatenciones que han dejado a chivas con las manos vacías incluso en algunos momentos. Porque goles han habido. El equipo ha marcado goles. El equipo ha hecho anotaciones. El punto es precisamente eso. Que no han podido corresponder de la forma adecuada para bajar la cortina y evitar luego complicarte algunos enfrentamientos. Siento que son, no sé, son falta de concentración. Al menos así lo veo en los partidos que se han estado disputando. E insisto, es una cuenta pendiente a mejorar por parte del equipo Tapatí. Ojalá que lo pueda resolver el técnico Fernando Gago cuanto antes para que sus jugadores le ayuden a cosechar puntos y victorias que buena falta le han hecho en este arranque. Y aquí entramos también en un tema puntual, ¿no? Que hay jugadores que han recibido pocas oportunidades. Pero no creo que sea porque el técnico no les dé la oportunidad. Me parece que tiene mucho más que ver con el hecho de que no se la han logrado ganar en los entrenamientos. Omar Gobea, Fidel Barajas, Daniel Aguirre, Bruce Elmes Mario, o sea, casualmente todos los refuerzos. Más el Pollo Briseño, que tampoco ha jugado. El Cone Brizuela, el Chapo Sánchez, o sea, hay varios. Habría que sumarle el bajo nivel del Pocho, o sea, hay varios que no andan. Y evidentemente el hecho de que no anden, pues termina por perjudicar de forma directa al equipo porque no puedes contar y disponer con ellos, ¿no? Habrá que ver cómo regresa Yael Padilla, que estuvo jugando un muy buen torneo en la CONCACAF, donde México sale campeón. Y ojalá que sea un futbolista que le sirva a Chivas, que pueda ser utilizado y que funcione dentro del primer equipo. Va a tener, Gago, bastantes días para trabajar y resolver todos y cada uno de estos temas. Y bueno, ya para culminar, recordarles a todos ustedes que el equipo de Chivas regresa hasta el día de hoy. Será este martes cuando pisen suelo Tapatío y lo harán hasta la tarde. Viajarán por la tarde a la ciudad de Guadalajara en vuelo charter. Entonces, pues acá estaremos ahí esperando el regreso del rebaño sagrado. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.